¡Ah! ¡Qué rico vestido! ¡Claro! Porque ahora estamos con la semillita de tu corazón ¡Echo! ¡Ah! ¡Echo! ¡Sí! ¡Sí! Sin saber nada de ti, me enamoré, me ilusioné Creyendo yo, tener tu amor, me ilusioné, me enamoré Me jures ese amor, cuando me besas más Pero sin embargo, andabas con ella ¿Cómo has podido burlarte de mi amor? Y yo que te entregué mi amor sincero ¿Quién sabe nada de ti? Te di todo mi amor ¿Por qué? ¿Por qué me pagas así? ¡Quién sabe nada de ti!혀! ¡No, no, 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 no! No, 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 no momentito, chicas El amoroso es totalmente diferente Sin saber nada de ti, me enamoré, me ilusioné Así, así, así Creyendo yo, tener tu amor, me ilusioné, me enamoré Me juraste ese amor, cuando me besabas Pero sin embargo, andabas con ella ¿Cómo has podido, burlarte de mi amor? Yo que te entregué, mi amor sincero ¡Esa vueltecita! Sé que me equivoqué, enamorarme de ti Ya no te quiero más, vete de mi lado Sé que para ti, un pasatiempo fui Ya no te quiero más, vete de mi lado A través de esta hermosa canción Expresamos nuestro sincero y profundo agradecimiento ¡A la Academia de Canchi y Música! 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 Sé que me equivoqué, enamorarme de ti Ya no te quiero más, vete de mi lado Sé que para ti, un pasatiempo fui Ya no te quiero más, vete de mi lado ¡A la Academia de Canchi y Música! ¿Y dónde están las palmas del público? ¡Hey! 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 ¡Sí! 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 ¡Uh! 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 ¡Con la semillita de tu corazón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Porque no podemos!